¿Doctor? Sí. ¿Amigo o familiar? Familiar. Es mi abuela. Mirá, no te voy a mentir. Le queda muy poco. Sí, es una cuestión de minutos. El domingo tuvo una recaída y... Si te querés despedir, creo que este es el momento. Pará. Un par de indicaciones. Nada de disgustos, nada de malas noticias. Trata de evitar las emociones fuertes. Pensá que no está viendo televisión, no escucha radio, no lee los diarios. Tu misión es que se vaya de este mundo en paz. Y con alegría. ¿Estás listo? Sí. Buena suerte. Ah, ok. Dice... Ah, qué difícil. ¿Sos vos? Sí, abuela. Tía, abuela, soy yo. Dame la mano. Tía, abuela, aquí estoy. Tengo miedo, Guillermito. Decime la verdad. Sí, abuela. ¿Fuiste a votar? ¿Eh? Sí, abuela. Fui a votar. ¿Votaste bien? Sí, abuela, voté bien. ¿Votaste al presidente? Sí, abuela, voté al presidente. ¿Ganó? Sí, abuela, ganó. Ganó. Sí, abuela, ganó. Ganó. Ganó bien. Sí, abuela, con fuerte apoyo popular, ganó. Como la c*** de su madre ganó, abuela. Uf, qué lección, c***. Tendrías que haber estado ahí. Qué tranquilidad. ¿Entonces no hay ballotage? Sí, bueno. Todavía hay que ver qué pasa en octubre, ¿no? Pero... No, 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 no. No hay ballotage, no hay ballotage, no hay ballotage. Abuela, no hay ballotage. Abuela, no hay ballotage. Abuela, no hay ballotage. Decirle que no hay ballotage. No hay ballotage, abuela. ¿Qué le doy, señora? Acá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? En la República. Hablale del dólar. ¿Qué? Hablale del dólar. Está clavado en 23. No se mueve. La city está tranquila, abuela. ¿Y el riesgo, País? ¿En qué quedó? Cada vez que el presidente habla, baja. Fondo de crédito suba. ¡Negoción, abuela! ¡Negoción! ¡Ah, qué buena época para estar vivo! Y la pobreza cero está... Menos que cero. Menos uno. Es como... Irreal. ¡Chuvia de inversiones! ¡No se inunda más! ¿Y pichito? Ah, bueno, es el que mejor la hizo. Guau, qué animal político. Periodismo. Hablale del periodismo. ¿Qué dijo el periodismo? No panquequeo ni uno. Ni uno, abuela. ¿Lo podés creer? ¿Y los resultados del Smartmatic? Salieron al toque, abuela. Y sin contar los votos en blanco del conurbano. ¡Ah, qué empresa súper eficiente y cero corrupta! Bunker. 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 ¿Cómo estaba el bunker? Lleno. Estallado. No se bajó nadie, abuela. Estaba todo el equipo. El mejor equipo de los últimos 50 años. Tira nombre, por favor. El mago sin d***. Juana c***. El CEO de la empresa de c***. Nicky Cap***. Todos los chicos del n***. Mantó a la provincia de C***. Alguien del FMI Majul estaba en p***, abuela. En p***. Qué lindo lo que me decís. Abuela, la c*** de tu madre. Valió la pena pagar la estufa y chupar frío todos estos años, viste. Abuela, me vas a romper el corazón. La gente entendió. Ah. 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 Y al final no hubo que echarle la culpa a nadie. Qué buena. No hubo que sacar ni un paquete de esas medidas que sacan a último momento. Y no sirven para m***. Ah, me hacés re mal. Tengo algo para vos. Qué es esto? Esa es tu herencia. Ah, pero esta es una herencia pesada, ¿en serio? Es una deuda que yo tengo con los mercados del barrio, pero en dólares. ¿La abuela y las divisas? No vuelven más. ¿Y el gato? Un ratito se tiene que ir. Abuela, no se vaya. Mire esto. Ya veo la luz al final del túnel. Abuela, es el paseo del bajo. Me estoy quedando fuera del mundo. No, abuela, veníamos bien. Sí, pero pasaron cosas. Caricia significativa. Satisface a la abuela. Vamos todos a dormir. La abuela no se puede dormir. Sí. Sí. Puede. Buen. No llego diciembre. Buen. Lo peor es el paso. No llego diciembre.